Chavales, voy a acamper la Petro Estoy muerto Madre mía, las de bosque me han bajado Bájate, bájate, curate Me han matado este one de aquí Corre, corre, corre La primera planta, ven, ven La primera planta, voy a morir Me mata, me mata Me cago en su Lancha grande de detrás, bro Corre, corre, corre por la plataforma Corre, bro Corre, nos pilla, corre, corre 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 Para Sube Sube, sube No coge en el logo, eh, bro Es guap, bro, que le fue en el logo Sube Todos los bots tiene cero sentido, hermano ¡Varca! He aventado, eh Vale ¿Cuántos son? Tres Tres Los vecinos, tí Kiana No sé qué le voy a tí No muere el que le estaba dándoti Uno muerto Uno lleva cuatro Uno se está ahogando Uno se está ahogando Estoy para allá en bus ¿Qué son, tres? Sí, eran tres Uno lo dejé veinte Pero se habrá curado Cuatro con cinco He dejado yo uno Aguanta, ya ha tardado un poco, tío, con el bus Otro muerto Vale, me ha subido uno No, estoy muerto Me han subido dos, bro Doble mocho Todo muerto, Guille Estoy yendo, en bus Mata a los tres Cuatro o cinco He matado ¿Cuatro o cinco? Sí Vivo No, 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 no Iye, me voy ¿Viste a todos los cuerpos? Sí ¿Y el mío también? Sí Creo que me vi ahí, bro Me van a buscar en el scrapie, hermano Me van a buscar en el scrapie, bro Me quedo ahí escondido Yo voy tieso con el buzo ¿Jeringas tienes? Sí, no, no Jeringas no Aquí hay más ropa, eh, bro Te doy la mitad de todo Ya, bro Yo no me he podido llevar más Ah Soy gilipollas, Guille ¿Qué te ha pasado? Que le he dado con el dedo gordo al espacio Y me he tirado de la barca Como han aprovechado, bro Vale, va un mini, Guille Me subo para arriba del tiri ¿Hay bots? ¿Arriba? Voy tarde, hermano Voy tarde para arriba, tí Ahí ya lo llevas ya No, está, está, está abajo Lo llevas ya, eh No lleva arma, ¿no? Una pay, tú No los deja aterrizar, hermano ¿Qué te queda? Pues voy nadando, bro Si me van a matar Aguanta, Guille Ya voy Aguanta, aguanta No piquen más Estoy a 40 Bro, aguanta Aguanta, ¿eh? Me has ruseado por las pardas, hermano Están los dos arriba Qué asco, tío Uno reventado Otro mini va para allá Muertos los dos, Guille Grande, creo que va otro mini para allá, hermano Pero mi problema ahora es que no hay aleta Te va un mini, hermano Ahora sí te va Sí No había ningún mini, ¿eh? ¿Dónde te mataron a ti? A mí, arriba Vale, sí Mini, tengo mini Uno muerto Uno muerto Full, full chapa O full HQ, ¿eh? O los dos No lo sé Dios, a cajas de comida, bro Vale Lo veo Con A, cabrón Estoy muerto 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 Tengo mini, Guille A mí me están de una rabia, bro Me están matando por las pardas estos ratos Yo voy a tardar la vida en llagar No, vete para casa Vete para casa Dime que está limpia Me tiro a kill, bro Vete para casa Madre mía Otra línea de arma, Guille Y dos tarjetas rojas Y dos azules Grande, tío A mí me están de mucha rabia, tío Me están matando por las pardas estos ratos MP, bro Ya está Equípate, vámonos Nos vamos de una, bro Vámonos Vámonos de una Madre mía No hemos terminado la Petro todavía Y ya tenemos como media caja de arma, Guille Aquí está tu cuerpo Lutealo Bro, ese tío Se le ha caído la calagua Cuando salga de día la buscamos ¿Vale? Una pistola de clavo en una caja En una caja elite, bro Toma, Guille Dime, bro ¿Y eso? Del bot De la caja ¿Me hago yo los bots y eso? Uf Con esta acá los bots No sé yo, eh Suelto ropa, si no El barco nomás Hostia Hostia, bro Bro, acaba de respawnear ¿Y por qué suena la caja allí? Nos vamos al cargo Yo me iría al cargo Vamos, ¿no? La tenía que haber dejado con la caja activada, bro Derecha Derecha Me iba abajo de una, ¿vale? Gana, Capi Lo antes posible Gana, Capi Lo antes posible, Guille ¿Vale? Vale Si necesitas curas Me pidas Solo tengo 30 de comida Es lo malo, eh Yo tengo 19, hermano Pues si pasamos por un río Igual renta Ya por unas calabazas Bro, que me creía que era el de arriba Y me ha reventado Barca 110 ¿Dónde? Muertos los dos ¿Me tiro? No No, no puedo tirarme Voy muy bien Otra barca Lancha grande al otro lado Vale Creo que se ha subido Muerto Solo uno No veo nada, eh No lo sé, no lo he visto Lo he escuchado tarde, tío No hay nadie más ¿Dónde está la barca? No la veo Al fondo está Creo que viene para acá el tío Hay un tío, creo En la barca, sí Me ha matado uno en el pasillo No creo que sé quién subió a más Ahora subió uno solo El otro está en la barca Grande Viene barca por detrás ¿Qué lado? ¿Qué lado? Van adentro por ahora Vale ¡Scrapi, Scrapi! Ahora la barca La barca hay que matarlo ya Muertos los dos de la barca Vale Scrapi, bro Al piloto, Guille Me revientan, hermano What? No, te van a aterrizar Me aterrizan O van adelante ¿Van adelante? Sí Sí Te van a aterrizar ¿Van a aterrizar a alguien? No Bro, ¿cómo me da si no se me ve? Uno en el centro Tirando para la izquierda El barco Uno muerto Otro muerto De atrás De atrás De atrás Lo llevan ya En el medio Que tira por la parte de orilla, bro Por la parte de orilla Vale Abajo Vale La parte de orilla abajo Lleva a Mocha Lleva otro más Son dos Son dos ¿Muerto? Creo que tienen otro ¿Dónde está el otro? Ahí estaba He visto a otro Ahí también Creo que uno se me bajó, eh Me voy a bajar contigo, eh, bro Uno se bajó, creo Nos queda un full Me ha matado Me ha matado A un tiro, bro Me ha matado A un tiro, bro Intento matarlo O pillo el mini Y te recojo No puedes pillar Ah, tú El mini lo tienes, eh Nos van a raidear, bro Nos van a raidear, eh ¿Pille? Muerto Buena, bro Nos van a raidear, guille ¿Qué hago, hermano? Nada, aguanta Échate todo encima Prepárate para irte A algún sitio Y escondelo todo, ¿vale? Sí, nos van a raidear, guille Eh, nos van a raidear Estamos raide... Tengo cooldown, bro Tengo cooldown No hagas nada aún Voy a pillar la caja Voy a pillar la caja esa Pue, hermano Traca, más Vale Están disparando, eh Aquí ¿En el cargo? Al cargo No sé Si haz desde fuera No sé No hay mucho Para mejorar La verdad Sí, nos están campeando Bro, cógete el mini Vete a un sitio Random ¿Tienes tela? Sí Vete a un sitio Random Entierra todo Y vuélvete al cargo ¿Vale? Yes Aquí se viene, bro Se viene, pero vamos 100% Mira, me da para un smg Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde Nos vemos, primicos En el próximo vídeo Voy a matarlo a todos Se lo aseguro Lo de mil cinco Ábrale paz a ustedes Lo de mil cinco Voy a matarlo a todos